Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video, se activaron las ofertas de Black Friday, es momento de acabarnos el cupo del 4x4, ya que en realidad ya se acaba el año y estas son temporadas donde más se hace compras. Luego ya nuestro cupo se resetearía en enero primero del 2023, así que sin culpa gástense el cupo de importación bajo 4x4. Y es que llega la última temporada de promociones en muchísimas tiendas de Estados Unidos, muchísimas en verdad, que ofertan sus productos con muy buenos descuentos. Ya saben que la tienda por excelencia de los descuentos es Amazon, pero obviamente hay otras tiendas que ustedes también podrían probar. Acá vamos a dar un pequeño repaso de las ofertas que hay en Amazon y luego vemos más o menos que les puede llegar a interesar. Vamos al PC. Bien, estamos acá ya en el PC y como ustedes pueden ver a la fecha que estoy grabando este video, que es justo el 24 de noviembre, seguramente en los días siguientes va a haber otros descuentos. Acá dicen ahorra hasta el 40% en dispositivos Amazon, poco a poco esto puede cambiar, 50%, 60%, 70%. En realidad esto está abierto para muchísimos productos y acá en teoría ya salen todas las ofertas que hay por Black Friday, en muchísimas categorías. Aunque lógicamente lo habitual es aprovechar para comprar tecnología. Le vamos a dar clic acá y estas son las ofertas que tenemos en productos exclusivos de Amazon. Por ejemplo, en cuestión de streaming tenemos acá los Fire TV que ya se puede traer bajo 4x4, así que solo bajo 4x4 pueden comprar estos productos para ver multimedia. Por ejemplo, el más potente 4x4 está en 35 dólares, que es lo habitual cuando hay promoción, así que pueden aprovechar y comprarlo si quieren uno de estos. También hay la versión 4x4 normal, el Fire TV Cube y tenemos también los otros Fire TV más económicos, están en muy buenos precios también. Para lo que son altavoces inteligentes, pues llega una gran promoción. Les había comentado en el video de Prime Day que esto iba a bajar de promoción y así los tenemos. Por ejemplo, el de quinta generación, el que se acabó de lanzar, ya está en 40 dólares la versión que tiene el display este para el reloj. La versión normal de quinta generación está en 25 dólares, pueden aprovechar en este momento si no tienen un Echo Dot. Si tienen el de cuarta generación, en realidad el cambio no es mucho, pero bueno, lógicamente si quieren comprarlo pueden hacerlo ya que está en una promoción envidiable en realidad. Tenemos acá también con kits de los foquitos inteligentes y las versiones infantiles que siempre suele tener Amazon. Tenemos muchas categorías en cuestión de productos de Amazon, batallas inteligentes, tablets. Acá pueden acceder a un sinnúmero de productos que les puede llegar a interesar. Lógicamente me parece que acá están saliendo los productos que son reacondicionados, pero no se preocupen. Acá están los productos nada más que son reacondicionados que les están haciendo mayor oferta. Esto más que todo para que se acaben estos productos y puedan sacar muchos más. Pero si en realidad quieren directamente el que es el propio, el nuevo se puede decir, acá en el buscador lo pueden teclear y ya está. Por ejemplo, podemos ver la Fire HD 10 Plus y acá nos salen los valores ya con promoción. Bueno, este es el lanzamiento 2021, pero bueno, aquí ya pueden ver que no dice reacondicionado. En este de aquí sí sale que es reacondicionado. Acá ya ustedes pueden ir viendo qué es el producto que les puede llegar a interesar. Recuerden que hay muchísimas ofertas en todas las categorías. Por ejemplo, si le damos clic acá, podemos revisar en muchas categorías qué ofertas nos puede brindar Amazon. Vamos a darle clic aquí donde dice ofertas de Black Friday y les va a aparecer absolutamente todas las que están acá y acá en subcategorías. Pueden verificar lo que son audífonos, lo que son pantallas inteligentes, seguridad para el hogar. La cuestión de monitor sería algo bastante bueno. Sin embargo, como ya les había mencionado en un video anterior, dan muchísimos problemas en aduana y no recomiendo traer por el momento los monitores. Sin embargo, tienen muchas categorías donde pueden aprovechar los descuentos que está ofreciendo Amazon. Por ejemplo, yo le estaba dando seguimiento a un micrófono con el afán tal vez de actualizar el audio, aunque lógicamente no lo necesito, pero simplemente quería darles un ejemplo. Un micrófono de condensador del Gato Gaming que estaba en $150 dólares. Vamos a revisarlo ahora cuánto está por promoción de Black Friday. Bien, ya lo he buscado acá y lo tenemos en $110 dólares. Sí, ustedes pueden ver aquí, este es el de Corsa y el Gato. En $110 dólares estaba en $150. Acá pueden ver el precio y se los aseguro porque estaba en $150. Yo lo venía siguiendo desde hace ya un par de semanas y seguía en $150. Y ahora por Black Friday está en $110. En realidad es un ahorro de $40 dólares que no viene nada mal. Momento también para si ustedes quieren comprar un procesador para su PC, para potenciar su PC, es el momento indicado para hacerlo. Hay muchísima promoción respecto a todos los procesadores que podrían ustedes llegar a estar interesados. Es cuestión de buscar el procesador y ustedes lo pueden encontrar sin ningún problema. Por ejemplo, acá he buscado, ya saben que los APU AMD de Ryzen son siempre los más indicados. Y el $5,600 que están nada más que $120 dólares con envío. Es impresionante el valor que pueden llegar a tener varios productos. Momento ideal también para buscar una tarjeta gráfica que se ajuste a sus necesidades. Lógicamente, esperemos que ya en estos días los pongan en la promoción que son. Pero miren, por ejemplo, podrían llevarse esta RTX 360 por prácticamente $400 dólares. Esto entra en 4x4 sin ningún problema, así que no van a tener lío. Esta, por ejemplo, esta 360 Ti está pasándose el 4x4, pero en teoría podría bajar de precios. Si ya en los próximos dos días se podría activar el Black Friday en muchos artículos de esta categoría. Así es, es cuestión de buscar nada más. En productos Apple también tenemos descuentos, pero no en todo, ¿sí? Por ejemplo, en AirPods es más que todo donde hay descuentos. En un iPad también, 2022, pero esto ya no entra en 4x4 porque se sale de precio. Todo lo que llegue hasta $400 dólares entraría en 4x4. Por ejemplo, los AirPods Max pueden llegar a bajar hasta los $400 dólares y podrían entrar en 4x4 y solo pagan peso. Esperemos que se activen, si no, pues bueno, tienen muchísimas opciones más también. Es cuestión de buscar gente nada más. Acá tienen ustedes la página de Amazon para que ustedes mismos revisen todos los productos que están en promoción y les puede llegar a interesar y puedan hacer una muy buena compra ahora que están en descuento. Otra de las tiendas donde suele haber unas promociones realmente bastante interesantes es BetsBuy. Lamentablemente, BetsBuy no funciona tan bien como para comprar desde el exterior. A ver, en teoría se puede comprar, pero eso es un proceso algo engorroso que a más de uno no les va a servir. Lo que yo les sugiero es que podrían buscar en la página exclusiva de BetsBuy en eBay. Les voy a poner acá en pantalla más o menos como ustedes lo pueden hacer. Les dejaré el link directo abajo en la descripción para que ustedes puedan acceder. Acá pueden revisar todos los artículos que tiene BetsBuy en promoción. Y simplemente es buscarlo. Lo que yo les recomendaría acá es que solo compren uno o dos artículos porque es más que seguro que les van a enviar por separado. Así que preferible comprar lo que realmente necesiten si quieren de BetsBuy. Y la ventaja de comprar vía eBay es que podemos pagar por PayPal. Así que no vamos a tener ningún problema enviándolo hacia el casillero. Y les digo BetsBuy también porque hay siempre diferencias entre los precios de Amazon y BetsBuy. Bueno, no en todos los productos, pero más o menos sí, en casi todos. Y es que una tablet estaba más o menos en unos 300 y pico de dólares en Amazon ya con descuento de Black Friday. Sin embargo, la misma tablet en BetsBuy con el tax incluido costaba 245, 260, más o menos algo así era. Te estás ahorrando muchísimo si puedes ver el mismo producto por BetsBuy. Y si lo pueden comprar a través de eBay vía PayPal, pues es realmente bastante importante. En cuestiones de ropa, de calzado, etcétera, ya saben que también les recomiendo ver en la página de Shane. Hay muchísima, muchísima ropa con descuento. Se los dejo acá en pantalla también para que más o menos le vean una pequeña revisión. Les dejaré todos los links de las tiendas que les voy a nombrar en la descripción para que ustedes vayan directamente. Tengo ya videos comprando en Shane. Se los dejo acá en las tarjetas también para que ustedes puedan ver cómo es la compra. Y simplemente hacen el proceso y ya tendrían esos productos con un descuento bastante interesante. Otra de las tiendas también que activa descuentos es Nike. Ya tengo un video comprando en Nike. Se los dejaré también acá en las tarjetas para que ustedes puedan revisar y simplemente hacen la compra. Tienen mucho descuento en estos días, pero tienen que revisar pronto porque son por tiempo limitado también en las páginas oficiales de las marcas. Igual en Adidas. Se los dejo acá también para que ustedes revisen. Por ejemplo, yo compré estos dos productos con un descuento bastante impresionante. En teoría la mitad o un poquito menos, se podría decir. Y están próximos a llegar al país. Entonces ahí tienen que jugar con los precios. Es una muy buena temporada para que puedan adquirir los productos que tanto estaban buscando en todo el año en esta promoción de Black Friday. Si estaban buscando adornos navideños, juguetes y o celulares también, por así decirlo, con muy buena promoción. Ya saben que AliExpress es una tienda por excelencia, el minorista chino. Pero que lamentablemente la entrega combinada ya no podemos filtrarla. Pero si nosotros escogemos productos que tengan el envío AliExpress a Standard Shipping, todos los productos que tengan envío AliExpress a Standard Shipping estarían combinándose al final del pedido. Simplemente es hacer el pedido y ya siguen el proceso que está ahí y lo pueden hacer. Pueden pagar vía PayPal, etc. Yo por ejemplo he comprado estos tres artículos y se combinaron sin ningún problema. Indicándoles como les digo que todos digan el envío AliExpress a Standard Shipping. Walmart es otra de las tiendas que también suele activar descuentos por el Black Friday. Se puede pagar con tarjeta internacional y también por vía PayPal. Pero si no lo pueden hacer ya saben que tienen tienda mía también en una sección que pueden comprar de Walmart los productos que están eligiendo. Así que zafarían de ese dolor de cabeza si quieren comprar en Walmart y no les acepta la tarjeta que ustedes tienen. Se acaba ya el año y en realidad ya no importa mucho el cupo que digamos. Pueden en teoría ya terminárselo para un nuevo reseteo para el siguiente año. Esta es la época donde realmente hay muy buenos descuentos y pueden llegar a comprar y obtener los productos que tanto querían. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva más que todo la información de más o menos los descuentos que hay en muchísimos, muchísimos productos de tecnología, ropa, etc. Para que así puedan hacer sus compras y puedan traerlas a Ecuador sin ningún problema. Tienen mis videos en el canal de cómo comprar. Simplemente tienen que verlos y relacionarlos ya con las promociones que hay ahora por Black Friday. Espero que se encuentren muy bien, espero que les sirva la información y nada, nos vemos en un siguiente video. Chau.